Este 15 de mayo reconocemos el esfuerzo, la dedicación y la sabiduría de las y los docentes. Su labor es la responsabilidad más grande en la sociedad, ya que brinda conocimientos, estrategias y guía nuestros pasos hacia el futuro para hacer de este un mejor país. Deseamos que disfruten mucho su día, por su profesionalismo, su ética, los valores que nos inculcan y más, muchas felicidades.